¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis familia? Bienvenidos un día más al canal Os traigo otro videazo, segundo capitulito de Resident Evil 8 Village, no sé si decir Resident Evil Village solo o Resident Evil 8 Village, el 8 vale, el 7 fue el de Biohazard Resident Evil 7 Biohazard y este Resident Evil 8 Village Gente los residentes de la muerte de la villa en España vale, ya sirve ya más Se viene el segundo capitulito gente, quiero subir la serie completa así que ya sabéis, darle apoyo a full likes, comentar que también ayuda un montonazo, suscríbete si eres nuevo, pero hoy familia se viene el capitulazo increíble, hoy empezaron a salirnos los buenos licans para los que no sepan los licans, os dejaré por aquí enlazado como siempre el primer capítulo el capítulo anterior, son unos bichitos muy pesados que están por aquí por la villa dándonos por culo torrado, dándonos el coñazo y hoy se viene como su jefe un jefe, un gigante, bueno lo he visto en la miniatura en la miniatura, no me quiero enrollar gente que siempre la intro se me queda larguísima así que nada, os voy a dejar con el vídeo ya sabéis gente, apoyad un montón en ningún licaso, estamos todos los días en Twitch, por aquí abajo estaré teniendo mi Twitch, seguidme en la descripción tenéis el enlace directo a mi Twitch, porque estamos todos los días en directito, así que nada familia, espero que disfrutéis del capítulo y que os lo paséis bien coges palomitas un ratito de chilling de verme a mi sufrir pasando miedo lo de bloquear las puertas está guapo a ver, cositas que haya por aquí interesantes ¿what? dos tíos ahí los altos lo estáis viendo no me renta ya por eso no me renta, ¿no gente? otro tío lol pero ¿y esto? me piro no dispare, no, no, no es que son pero creo que tengo que pasar por ahí por aquí no puedo ¿aquí puedo subir? es que no hay no salta, el tío donde puede saltar salta solo pues nada me piro señores ahora abrimos el mapa un momento aquí había un candado el mapa un poco lioso por aquí no se podía entrar ¿vale? por la casa ¿por la casa se podía cruzar? no, porque esto estaba tirado y por aquí no se puede salir pues hay que ir por donde están esos creo, ¿eh gente? pero ¿qué coño hago, tío? paso de ello ven, ven, guapo, ven ven para acá, ven uf, uf ya que estoy pillo esto no se cabía cierra, cierra, cierra cierra, cierra, cierra yo que cojones, loto la escopeta píllala, píllala qué guapa, ¿no? vale venga, vení cracks vení ahora cracks joder vamos de esto se vive el ataque me puedo pillar de aquí fácilmente, ¿no? vente recarga cuando tope pólvora sacos de harina golpeo sacos de harina para está lleno de harina ¿y esto para qué, tío? dos balas de escopeta muy bien me estoy poniendo nervoso ¿qué quiero lutear todo, tío? chatarra nos lo dejamos aquí vale tengo medicina uno, voy bien pero en creación podemos hacer otro de medicina creo esto nunca viene mal, ¿eh? hacemos otro de medicina y con la pólvora y la chatarra se hace munición ¿vale? míralos tú pesados que sois unos pesados quita, quita, quita quita pues para recargar los enemigos cercanos para cegar los enemigos cercanos sal, sal no paran de venir ¡Uy! qué susto me ha dado el cabrón tú lo he reventado, ¿eh? ese tío tiene algo, ¿eh? pero loco pero loco pero loco y estaba campeándome la esquina el cabrón no, no, no no me ha dado igual esto no loco lo han quemado todo corre, Ethan me cago un 10 vale aquí hay una dinamita, ¿eh? vení, vení a tu casa, crack mierda hostia pilla, pilla, pilla no, no está cerrado no, esto es de locos, ¿eh? de locos, tío y eso está cerrado también real que me tengo que cargar a todos estos bichos me, me, me reventan me reventan corraliza más de pared nada de locos, tío ¿qué? hoy es noche de Free Fire no conozco a nadie no me lo creo, tú Si me he bloqueado Eh, no entiendo nada, gente ¿Qué pretenden, tío? ¿Qué hagan aquí, tío? Entra aquí, crack, gigantón Entra aquí, gigantón Estamos locos ¿Aquí pueden entrar? Estamos muy locos, gente Ah, por aquí dentro Creo que se entraba ahí, tío Químico Planta Munición de escopeta, vamos No, me, me, me Uno menos Más dos monedas de no sé qué Escalidad, escalidad, escalidad No lo había visto yo esto Gente, a los leo Un poquito de parkour Vale, moneda ¿Qué? Ah Es una cinemática O no En caballo y todo Pero, what the fuck En caballo y todo, loco Pero, ¿y estos tíos quién coño son? ¿Qué, loco? Parece todo el Bloodborne Guapísimo El jefe Está el boss Dios, eres feísimo, loco Eres más feo que Que yo que sé, tío Son 300, Rubio Y se tiran Y se tiran Muchas gracias De verdad, eh Se agradece que me dejéis vivo La verdad Me habéis pegado un bocado aquí en la mano Una flecha en el pie Yo soy un hombre de a pie Yo vivo Venga, hombre Se saca la flecha entera Yo vivo en una casita Con mi hija, con mi mujer Me lo habéis matado Bueno, me dejáis vivir Me había arrancado toda la mano Se le va a caer la alianza, eh Con la mano reventada Ah, bueno Se la habían dado Está bien Papá no es Con los renos ¿Era hasta quién es, tú? Espera, espera Una bruja No entiendo nada ahora mismo, eh, gente Asedio Un logro Completado Muy bien La verdad que muy bien Amigo, esperan una mano Y estoy aquí llorando Ay, que me duele Que no sé, que no sé cuánto A este le cortan Media mano de un bocado Y está como Como si no O es que no quiere Pero no pasa nada, ¿sabes? A ver Podemos hacer otro medicamento Lo vamos a hacer Y de balas ¿Podemos fabricar balas? Pues las hago también La chatarra imagino Será solo para hacer balas Aquí están todo lo que puedes conseguir Vale Y en cuanto aquí ¿Qué? Vale Está volado afuera M Ah, aldea Subterráneo Edificios Hostia Notas No ha puesto nada más el hizo Pues seguimos Seguimos con la bruja No creo que haya muchas más cosas Para lutear por aquí, eh Y el gigante me recuerda Al Blood Balls, tío Señora En la vida y en la muerte Que habla y todo Damos gloria Eh, hola ¿Qué hace aquí? Es peligroso Sí Lo parece a toda esta señora Que es peligroso Tiene pinta de saber más que tú Eres tú El padre de la niña ¿Niña? Espere Habla de Rose Está aquí Rose Rose Rosie Está en peligro Lo tomelo ya Es que madre Miranda La trajo a la aldea Sucumbimos a la oscuridad Madre Miranda ¿De qué habla? ¿Los monstruos? Hostia Que los monstruos vinieron Desde que trajeron A nuestra niña aquí Ya vienen No, mejor Otra vez no Espere Y Rose ¿Quién es madre Miranda? Repica la campana Repica la campana Otra vez para venir Los pesados Rose está aquí Encuentra Rose Muy genérico ¿No? El este Se ve que trajeron A la niña Y ha dicho Esta La bruja Esta rara vieja Que cuando trajeron A nuestra hija Empezó toda esta mierda De los bichos De locos De locos Esta es la que pide En el metro La bruja es buena No lo sé No lo sé Lo comprobaremos Por ahora Tiene pinta De ser un poquillo Tenebrosa Más tenebroso Es este Ritual satánico Líquido Líquido Oh Grandes Lícans Lícans Se llamarán Lícans Los bichos estos Monstruos lupinos De las leyendas Rezo porque Porque devuelen nuestra carne Rezo porque nos hagan pedazos Está la peña grilladísima También a tus notas A la V abre el mapa también Notas Nuevo Mañana el 9 de febrero 9 de febrero El bosque Me da la plaza del pueblo Encontrar una aldea A salir A una aldea Al salir del bosque Pero uno de los aldeanos Fue atacado Una especie de bestia Se lo llevó A rastras Conseguir sobrevivir A las criaturas Y ahora no sé qué Tengo que encontrarla Vale Esto nos va explicando Lo que vamos haciendo Lo va apuntando Luego escribí un libro Claro Lo típico La cerradura es fácil De forzar Loco Todo esto me lo ponen Aquí en el mapa O qué O no me lo ponen Tío Es que no sé Si luego me acordaré De volver aquí A una ganzúa A lo mejor Hay dentro Hay balas Y cosas Yo para orientación Ya sabéis Que soy malísimo Vale Aquí nada La plaza del poblacho Mapa Sí que lo pone Vale Plaza de La doncella Vale La doncella Que será esta Pólvora Empieza lo bueno Ya hay gente Empieza lo bueno La manda esa No sé quién será A lo mejor El jefe O la mala Necesito algún objeto No tengo ningún objeto Que sirva para aquí Tesoro Objeto No tiene pinta No tiene pinta Creo que Me lo diría directamente En los pozos No sé qué hay Tío Había otro pozo Por ahí Otra casa No se puede entrar Vale Eh Le brilla el ojo Este Hay algo ahí En el ojo Lo veis Le pego un tiro Esto es muy típico De Residen Que hay allí Una parte De un tesoro Castillo Dimitrescu Hostia Los Dimitrescu O cementerio Mira Ya hemos ido al cementerio Creo que eso es algo Eh gente Lo sabía ¿Veis? Estas cosas Las sabes si Las sabes si jugaban Los Resident Evil Anteriores Tío Fragmento de cristal Fragmento de cristal Lo sabía Loco También el tesoro En inventario Tesoro Fragmento de cristal Examinar Fragmento de cristal Mirar al blanco De esta región Podría venderlo Valioso Qué guapo ¿No? Vale Perfecto Me gusta Hay likey Para venderlo Es que creo que hay un vendedor En este juego Vale Tiramos por aquí arriba Esta casa la hemos mirado Si Venimos de aquí De hecho Venimos de aquí Vale Por aquí nada El pozo Hay que tirar para arriba O para acá Por aquí no hemos mirado Pero que está cerrado Tiene pinta Claro Me han dado Las cizallas estas Que las tenía por aquí Ahora no las veo Para romper los candados Si te refieres a eso Si es verdad Una cabra Interactuar Ofrecemos esta cabra Protectoras Para proteger esta aldea De sus habitantes Quien quiera Que la rompa Sufrirá la vida de Madre Miranda Pues yo voy a ser Mira A tu casa Qué ironía Estos son los coleccionables De este juego Vale Pues las cabras De madera Animatrónicas Son los Los coleccionables Gente Me gusta No Qué hay ahí Está cerrado Aquí hay otra cosa ¿No la marco en el mapa? No lo sé Hay un objeto ahí dentro ¿Lo veis? No sé qué es Parece grande Vale Uhhh Empezamos con los puzzles Castillo Dimitrescu Supongo que lleva el castillo Vale Podría encajar algo En este espacio Eso de ahí dentro Tiene que ser una de las piezas Parece ser que No hacen falta Dos piezas Gente Una va a estar aquí dentro Ha guardado el juego Así que miedo me da Los Dimitrescus Esto ya se sabe que Escopetilla en mano en mano Hostia Una máquina de escribir Esto es una capilla Mírala Relievo de la doncella Este es al dios que Esta será la La que ha mencionado La bruja Cuando se te decina Sobre la aldea Buscar los relieves Uno está a cargo de la iglesia El otro tiene una Luisa Lonescu Ah Estamos en la iglesia Y el otro está en Luizas En el pueblecillo ese Vale Voy a bater mapa Inútil A ver qué es esto La me ha que escribir Para guardar el progreso Han vuelto a meter las máquinas Tú Como los antiguos Ok Pues hay que buscar Fustia Han vuelto a meter las máquinas Tío Se va a liar ahora Ahora va a venir Alguien aquí Seguro Vale Tenemos una Otro pozo Tío Pero no tenemos Nada para abrirlo Coño Me quería Que era un dementor Vamos y ponemos esta O vamos a poner la otra Ah Aquí está la otra Espérate Vamos a poner esta Vamos a poner esta A ver qué sucede No sé cuál será De las dos La verdad No Va aquí Ah mira Mira Que hay que ponerle Aquí Ahí está Perfectísimo Girar Seleccionar Vale No sucede nada Porque no hace falta La otra Y aquí arriba Aquí hay Fuerte Cementerio Molino Aquí arriba Hay algo No hace falta Una llave No Hace falta Llave Una criatura De seis alas Está decorada Con una criatura De seis alas Un feto Tío Un homúnculo Raro Aquí creo que hace falta Una llave especial Somos toda una Famili Somos todos Uno No hombre No No Entre el trigo No Pórbora Esto se puede romper Para cegarlo Hola Lo hacemos al sigilo Gente me ha dado un cague Como me encuentre a uno Tú Sonido Sonido Shhh Shhh Si cojo esto Shhh Callaos Silencio El sigilo Es lo mejor No nos verán No 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 Que perro Me han visto Liada Corre Corre Por tu vida Loco Salta 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 A tu casa Crack Yo me he cansado De vosotros No 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 me mates No No Control 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 No Hostia Que he hecho Que he hecho Que he hecho Que le he dado Muchas veces al shift Y pasa eso Control Al control Nos curamos directamente Corre 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 Le he dado muchas veces al shift Gente Perdonadme No No Me han cerrado Aquí no me puede dar Hostia Me va a matar el perro este Tío Yo Me estás cansando Bro Me estás cansando Ya Muérete Hostia Eh Que esto Cae Cano de cristal Ven 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 En todo tu cara Crack En tu casa Veis Me dan como moneda Gente Hay más ¿Quién más quiere venir? ¿Quién más? ¿Quién más quiere venir? Gente Que lo matamos Es que Matarlo Cuesta la vida Cuesta la vida Chema Mira lo que he perdido De balas Matar a un tío Y me vienen 3 o 4 Vale, vale, vale A ver si aquí Otra tía Al muñón Qué guapa, ¿no? Otro viejo Quiero ese machete Solo me alegra ver a gente normal ¿Habéis visto a más supervivientes? No Están en casa de Luisa No responde Y la puerta está cerrada Ahí es donde tengo que ir a coger Tenemos que ir a coger ahí la pieza Estrero Buah, en este pueblo se ha liado Muy parda Hostia Hostia Quedaos Quedaos aquí No os mováis Hasta que abra la puerta Están siempre dándose a las de héroes Gente Que vayan a ellos Busca refugio en casa de Luisa Dame el machete viejo Que te voy a salvar la vida Let's go Y si no llego a entrar en esta casilla Gente, ¿qué? Mal, aquí tienen cosas Munición Benditan sean los dioses María falta de escopetas No puedo gastar dos escopetas, tío Más pólvora ¿Me puedo subir al techo? No Pero sí que puedo saltar aquí Saltamos Una letrina Oh, nice to meet you, bro Nice to meet you ¿Podemos hacer medicamentos? No, me faltan Me faltan plantas Mira otra cabra aquí, ¿no? ¿Esto está cerrado? Ah, míralo, podemos abrir Vale, vale Me gusta Vamos, locos Ya era hora Ya era hora Tengo yo media mano fuera Y todo el cristal pegó un boca ahí Y yo en el costado Ya está tiritando Hombre Ahora se da la vuelta ¡Arraca! Y lo matamos por la espalda ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido Madre Miranda siempre nos ha protegido Pero No hay nadie Madre Miranda Ven Padre Ayúdame Está hecho mixto este hombre Hasta aquí la otra pieza Ahí es Gente, la otra pieza Tenemos que entrar Aguanta un poco más Viejo Aguanta, loco Por aquí se puede entrar, ¿no? Está cerrado por dentro Tengo Tengo una pata a la puerta La navaja de corta chorizo Hostias Tranquilo Por Dios, Julian Déjanos entrar No Olerán la sangre Nos pondrás en peligro Mi padre se está muriendo No es mi problema ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo Vamos Esta gente Son nuestros amigos Venga, entrad Esta que es la curandera del pueblo, gente Tú no eres del pueblo Ah, no me deja entrar, ¿no? No Soy Idan Julian, por favor Haz algo útil y vigila ¿A qué esperas? Ah, me creí que le iba a decir que me pegase un tiro Bien Si Elena confía en ti Yo también Entra, Idan Me da mal rollo todo el mundo en este pueblo, gente No sé si a vosotros pasa lo mismo Pero no me cae bien nadie Espera Voy a ver al resto Hay aquí una de estas para guardar, ¿eh? Hay aquí una Aquí Como no nos cuesta guardar nada Sobre escribo y para adelante Madre mía, guarda rapidísimo, ¿eh? Luisa Han vuelto a colarse Se han llevado más ganado No creo que consigamos sobrevivir al invierno Ernest Ha desaparecido No sabemos dónde está ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Madre Miranda creo que es a la que alaban, ¿no? Como una diosa que tienen ellos o algo así Tiene pinta, ¿no? Miren, mira ¿Veis la pared esa de la derecha? Se ve todo rara Mira cómo se pixela Ay, el fallillo Capcom Qué buen gotelé ¿Alguien va a apoyar las manos como en el otro? No Buena casa, señora Muy buen cortillo Entra a los demás ¿Quién coño es este? ¿Un trastero? ¿Vas a hacer que nos maten? Antón Ayudo a Leonardo y a Elena No necesitábamos ayuda Te pego un tiro, viejo Siéntate ¿Por qué me repelen todo el mundo, tío? ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? No queda nadie Un pobre Inválido Una estúpida Llorona De mierda Joder Este tío Este tío Este tío Fuera cerveza Sumito de naranja Como su puto marido Voy a tener que censurar En Youtube Esta casa Ha protegido a mi familia Durante generaciones Borracho O no Todos sois bienvenidos Y estáis a salvo Ya me está empezando a caer mejor Esta mujer ¿Puede decirme alguien ¿Qué coño está pasando aquí? No lo sabemos Éramos una aldea Tranquila Y de pronto Llegaron todos esos Monstruos Y no Dejan de venir Espera Luisa Y Y tu marido Lean No No Sigue ahí fuera Vamos a tener que ir a buscarlo nosotros Seguro Fue por ayuda Si Si Eso Fue por ayuda Fue a buscar ayuda Usted no sería el de la escopeta Por él Por nosotros Buena idea Venir Será el Mario de este El que ha muerto Con la escopeta antes Gente Yo no creo En estas cosas Gente Pero bueno Vamos a estar con vosotros Dioses Dioses Oíd nuestra voz Juntos como uno Enredidos Os invocamos En la oscuridad Para entregarnos A nuestro destino La luna de medianoche Soy las sal negras del alza Este es nuestro sacrificio Y esperamos Y esperamos La luz del alba En la vida Y en la muerte Damos gloria Madre Miranda Bonilla es vivir El tío este no solta el machete Para nada Habría vendido la oración Gente Antes Una anciana En el cementerio Me parece un monstruo La vieja bruja Está más loca Que un cencerro La bruja Sabiduría En su devoción Y espero que la proteja Como a nosotros Uy la vaso ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia hostia Bajones ¿Estás perdiendo la gato el poder? Se está convirtiendo Tú Atrás Elena Me cago Que bajones De fecha Se está pegando ahora El juego No puedo andar Gente Pero corre loca Pero corre Suéltalo Suéltalo A su propio padre Elena Mátalo He dicho que no A tu casa Con que se contagia Esa mierda Si te muerden Lo siento padre Un momento Gente Sigue vivo el perro Elena Elena No No puedes hacer nada ¡Patre! Todos se vienen abajo Vámonos Pero entonces Familia Si la han mordido Alizan también La mano ¿Se convertirá? Te imaginas Que ya mordido Alizan convertido No era él Déjame No Nos vamos de aquí Juntos Juntos Poner parados Es decir Tengo que salir De aquí Ese hombre ha muerto Porque se ha convertido Porque le mordieron Y a Izan Le han cortado Media mano De un bocado O está infectado O inmune Gente El Izan No sé Te imaginas Que si me espero mucho Se quema la casa Y no morimos Habíamos luteado un poco Por aquí Ya que la mujer Pues ha muerto Y el hombre Pues le robamos Esto ya no es de nadie Esto es propiedad Del pueblo ¿Vale? Dime que algo por aquí ¿No? ¡Uh! Unos cheles Para mí Esto luego será Para comprar cosas Que hay un vendedor Creo Coge el destornillador Del llavero Del llavero Si lo necesitas ¿Del llavero pone O mi dilexia? Me está engañando Del llavero Del llavero Llave de la camioneta Pero ¿Por qué esta música? Me cago en todo Hostia, mira cómo se mueve esto Vale Perfecto ¿Qué pasa? ¿Se ha bugeado esta mierda o qué? ¡Que sí, cojones! Ah, vale Que hay que interactuar Destornillador ¿Para qué el destornillador, gente? Ah, para coger la pieza de fuera Bala de escupitito Let's go Miren aquí guindilla De pueblo Tal Unos ajos Unas uvas Vale El destornillador este creo que es para abrir la cerradura De lo que hay fuera, gente De la pieza que nos falta para ir al castillo Dimitrescus El fuego avanza rápido Vámonos, vámonos, loca Yo me creería más Yo me creería más que hubiese Que hubiese zombies Que estos, ¿no? Eh, llave Está la camioneta también Está hecha mierda De lo que te lo digo, eh Conduciremos, loco Súbete, loca Te llevo Atrás Saldremos con esto ¿Te quieres subir? Come in Vale, yo no llevo nada, eh, gente Lo lleva solo Ah, ¿no? Ahora sí Bueno, con el clic derecho Ponte el cinturón Está luquísimo, Ethan Buenísima Esto va a explotar Un resplandó Ya se, pum ¿Tenemos que subir? ¿Cómo? ¿Subir? No es muy buena idea, creo yo, eh Rápido Subir a una casa que se está quemando No sé yo si es muy buena idea, eh Vamos Vamos, let's go Tranquila Y no respires el humo Lo sé Gracias, Ethan No respire el humo Como si puedes elegir En plan, respiro aire, humo, ¿no? Espero que tu familia esté bien Yo también Mi familia está ya muerta, loca Obviamente ¿Cómo se llamaba esta? Ya se me ha habido el nombre, gente Luisa, ¿no? Llevo los nombres Ahora que la aldea está plagada de monstruos No podremos con ellos Son demasiados Eh, no digas eso Te pondré a salvo Mientras busco a mi hija Al castillo de Miterescu Está en ese castillo Allí no hay nada más que sangre y muerte Y no quiero esperar sola mientras Padre Pero sigue vivo, loco Ya no es él Tengo un escopetazo Me está llamando Padre Espera, es peligroso Era Elena, no Luisa Estás loca ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me vas a hacer caso? Dame la mano Pero salto, Luisa Elena, perdón Salva a tu hija Elena Salta loca Salta loca Los de estos pueblos son Unos son bichos Y otros son inútiles Es que no puedo salvar a nadie Salvate tú, Izan Que le por culo te ha odiado A todo el mundo, hombre Un poco tontásica, eh Sí Bastante Pues ya no Porque ya Vale Pues nada Un personaje menos Elena Estuvo bien mientras duró El machete del tío ese No sé dónde se habrá quedado Me toquís por aquí, ¿no? Tiene pinta Vale Tiene que morir El Chima no es Sí, la única opción Me estoy diciendo mucho En el directo Pero más bien con tu comentario Garcioso Muchas gracias Muchas gracias, bro Ahí, Tor Pero salto Está pasando todo otra vez Ah, y no le duele la mano Joder ¿Por qué está pasando todo otra vez? Claro, él vivió todo lo del 7 Dío, imagínate, eh, loco Ahora te imagina Ahora entro otra vez para adentro Vale Ya tendremos que coger esto Con el destornillador Imagino, ¿no? La verdad que a él le suda Todo el huevo Vale A ver la puerta del castillo ¿Qué? Otro loco Pegando tiro ¡Basta! ¡Madre Miranda! ¿What? Esa es la madre Miranda, tú ¿Quién era? ¿Qué ha sido eso? Con que haya espíritus malignos No me meto en la hierba, vamos No me meto en el trigo Vamos, me voy a meter En el que meter La madre Miranda, gente Me lo invento Es que yo sé que La vieja, tú Algo había por ahí, Echema No te creas que te lo inventas tanto Hola ¿La has prendido tu fuego a la casa? La muerte les ha visitado ¿Esto lo teníamos ya visto? No Voy a intentar abrirlo Aunque no voy a poder Para que me salga en el mapa ¿Veis? Este es el cementerio Eh, ¿podríamos darle con el... Con el... A ver No, digo A lo mejor con el destornillador Se puede subir Y bajar eso Pero no Vale Pues nos queda poner aquí esto Y a ver qué sucede, gente Lo ponemos bien Ahí está No, cancelar No, inútil Seleccionar Vale Se abre la puerta Bastante fácil El primer puzzle, ¿no? El típico que encuentra La llena al pueblo Solo sangre y muerte Me voy para el castillo Ves Ves Enútil Ves 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 Gracias.